Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana de los mercados. Mercados internacionales, renta fija internacional, una buena semana, los bonos del Tesoro americano en su plazo de 10 años, ubicándose en niveles del 4.27%, y una semana negativa para las acciones internacionales, el Standard & Poor's 500, el principal índice norteamericano con descensos del 1.4%, y el Eurostock, el principal índice europeo con descensos cercanos al 1.5%. Si pasamos a hablar del ámbito local, renta fija local, una buena semana para los bonos del gobierno colombiano, los Tes en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 10.82%. Por su parte, la semana para las acciones colombianas representadas en el principal índice, el MSCI y Colcap, resultados negativos, ubicándose en descensos cercanos al 2%. Uno de los temas más relevantes de la semana fue la unión entre la filial de Cementos Argos en Estados Unidos, con una compañía que se llama Summit Materials, para conformar la cuarta empresa más grande de los Estados Unidos de materiales de construcción. Esta dejaría a la nueva compañía, con una valoración estimada de alrededor de 9.000 millones de dólares. Después de esta noticia, los resultados de la acción de Cementos en Colombia, el jueves, tuvo un aumento de alrededor del 32%. El dato más importante de la semana en Colombia, la inflación para el mes de agosto, se ubicó mensual en el 0.7%, el mercado estaba esperando alrededor del 0.4%, y en el dato interanual, se ubicó en el 11.43%. La inflación fue jalonada por el rubro de alimentos y bebidas alcohólicas. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.